qué tal amigos del punto ciego bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy leo y en esta ocasión venimos con un nuevo podcast de un juego llamado operation black square sigue un juego de disparos disparos y supervivencia en el cual tenemos varios modos de juego entre ellos su modo misión modo supervivencia en el cual en el misión por ejemplo como el nombre lo dice tendremos que ir atravesando diferentes mapas si tendremos que ir pasando por ejemplo diferentes edificios evitando que nos maten los enemigos y en el modo supervivencia tenemos que elegir un mapa por ejemplo de todos los que hay elegimos uno y vemos cuánto tiempo podemos aguantar recolectando los objetos etcétera etcétera el juego vale aclarar que tiene sus complicaciones yo ahora no voy a pasar las misiones voy a mostrar únicamente las teclas los modos de juego etcétera en el modo supervivencia también tenemos dos modos que sería luchar contra humanos y luchar contra zombies pero el problema es que al luchar contra zombies el mapa queda desierto no sé si será un error o qué pero bueno la verdad que no aparece ni un zombie cosas del juego pero bueno vamos a ir al juego vamos a ir a buscarlo modo de voz hablar vamos a abrirlo voy a desactivar el lector porque el juego trae su propia voz está en perfecto español si quiero recordarte que el link va a estar en la descripción se los vamos a dejar modo de voz desactivado vamos y 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 ¡Gracias! Pantalla principal. Usa flechas arriba y abajo para seleccionar una opción y a continuación pulsa Enter. Bueno, nos dice que usemos flechas arriba y abajo para seleccionar una opción del menú y después pulsemos Enter. Así que vamos a explorar. A ver qué hay. Vale aclarar que si en el juego yo no me siento muy bien orientado, no agarro los objetos. Sí, es porque tengo auriculares malos y como dije yo ahora no voy a estar para jugar mucho, solo voy a explicar los teclados y más o menos para que puedan escuchar el sonido del juego. Así que bueno, vamos. Modo misión. Tenemos el modo misión de primero. Perdón. De primero tenemos el modo misión. Sí, que es el que les conté. Tenemos que ir atravesando diferentes niveles. Modo de supervivencia. Modo de supervivencia sería algo así como un modo infinito, como ya les expliqué. Elegimos un mapa y de ese mapa nosotros tenemos que ver cuánto tiempo sobrevivimos. En mi caso, 5 segundos. Bueno. Tutorial. Tutorial. Bueno, acá tenemos un tutorial bastante explicativo en el cual también vamos a poder jugar para acostumbrarnos a las teclas. Pero no, yo no lo voy a poner porque el tutorial tiene copyright. Entonces no queremos que nos tumben el video. Entonces alejémonos de ahí. Opciones. Opciones. Bueno, esto me imagino que será para ajustar el juego, etc. Calibración de los parlantes. Calibración de parlantes. Vamos a ver. Left sticker. Right sticker. Pantalla principal. Mod mutuo. Opciones. Calibración. Salir del juego. Salir del juego sería la última opción en este menú. Salir del juego. Podemos subir con flecha arriba. Si estamos en la primera opción para irnos a la última, no lo podemos hacer. Calibración de las opciones. Vamos a las opciones a ver qué hay. Opciones de la pantalla. Copia de seguridad automática. Bueno, esto es para el guardado automático. Supongamos que ustedes se quedaron en la misión 3. Salen del juego. Entonces en la partida se les va a guardar. Radar. El radar, que es el sonido, digamos, de los objetos. Efectos ambientales. Efectos ambientales que también pueden desactivarlo si quieren. Para, por ejemplo, en un mapa habrá ciertos sonidos. Y los van a poder desactivar si así lo prefieren. Yo lo tengo activado. Cambiar el tipo de supervivencia. Cambiar el tipo de supervivencia. Bueno. Opciones de la pantalla. Humanos. Acá podemos elegir, por ejemplo, si queremos pelear contra humanos. Zombies. O contra zombies. Zombies. Esas son las dos opciones que tenemos. Pero, como ya les conté, el modo zombie literalmente es un mapa vacío lleno de objetos y no hay nadie. Humanos. Así que lo vamos a hacer. Opciones de la pantalla. Y vamos a volver. Pantalla principal. Usa flechas arriba y abajo para seleccionar una opción y a continuación pulsa Enter. Antes de entrar, digamos, en lo que vendría siendo el gameplay, les voy a explicar más o menos las teclas. Porque después me voy a poner a jugar y se me va a complicar un poquito y así. Para disparar es control. Para lanzar una bomba lo hacemos con shift. Con flechas nos movemos en las respectivas direcciones. Izquierda, derecha, adelante y atrás. Para agacharnos, mantenemos pulsada la D. Para saber cuántas balas tenemos en un arma, pulsamos la A. Para saber si tenemos kit médicos, son con la Z. Nos va a decir un número. Por ejemplo, si tenemos uno, nos va a decir uno, etc. Para utilizar un botiquín, o los kits médicos, es con la letra X. Para saber cuántos cargadores tenemos, es con la letra C. Para medir la cantidad de las granadas, es con la letra G. Para saber la salud, es la letra H. Y para activar la visión desde lejos. O sea, a nosotros se nos va a activar algo así como vamos a escuchar todos los sonidos distantes. Un modo escucha, por así decirlo. Lo hacemos con la L. Si mantenemos pulsada la L, por ejemplo, vamos a saber de qué lado vienen los enemigos, etc. Así que bueno, con la M podemos saber el modo que estamos jugando. Y bueno, eso serían más o menos las teclas A. Y con los números, del 1 al 6, vamos a cambiar de armas. Por ejemplo, cuando tomemos un arma en el juego. O también para cambiarlo a los puños. Porque en este juego también podemos ir a puños a pelear. Así que bueno, vamos a ver. Modo misión. Al modo misión, entonces, como ya dije, posiblemente muera mucho. Porque yo lo que quiero es mostrarles nada más el juego. Mostrarles los teclados. Mostrarles lo básico. No estoy acá para pasar. Así que bueno. Vamos a entrar. Y vamos a tener una escena. Yo les voy a ir explicando más o menos la historia. Bueno, la historia va así con que nos llaman de nuestra casa. Estábamos durmiendo. Nos dicen que es urgente. Tomamos un equipo muy precario. Un equipo muy débil, digamos. Nos dirigimos al edificio. Y resulta que el edificio está en el centro. Y resulta que el enemigo. Y nos entregue un... 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 Ese sonido es un arma. Vamos a ver si lo puedo conseguir. Como les digo, por ahí los objetos se me complican. Porque los auriculares que tengo no son buenos. Y hay un enemigo aquí. Listo. Se murió. Y tomé el arma. Ayer. ¿Dónde estás? Listo. Ah, no estoy tan mal. A ver, ¿cuánto de salud me queda? 80% de energía. Tengo un kit médico. Y viene otro. Listo. Cúrate, 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 cúrate. Con la X. Por lo menos. Muévase, muévase, muévase. ¿Cuántas armas quedan? 84 balas. 0. No, tengo que... Otro menos. Mucho mal en el juego. Y morimos. Ok. Esto básicamente es el modo misión. La llevaba bien, pero tenía que hablar, ¿eh? Tenía que hablar. Muy bien. Si queremos saltar las escenas, lo hacemos con espacio. Vamos a ver. Con la D nos agachamos. Ese sonido. A ver. Ese pequeño clic-clac. Eso es munición. Vamos a ver si podemos conseguirla. En este juego es como el Swamp. Nos tenemos que posicionar. Morimos de nuevo. Muy bien. Básicamente, esto serían los mapas, ¿no? En este juego. Vamos a ver. Esta, como ya les dije, con la L. Vemos la visión. Por ejemplo, eso vaya a lo lejos. Vemos que hay un cargador. Y hay un enemigo. Bueno, le dispare. Y me gano. Con la M. Modo misión. Modo misión nos dice. Lo que significa. Jugando las misiones. Cinco granadas. Cinco granadas tenemos. Y me mato. Dios, que soy malo para esto. Soy terrible. Muy bien. Conseguimos un arma. Ah, no. Acá dos, eh. A ver. Tenemos dos cargadores. Tiramos una bomba con chip. Pero eso es lo que hay que tener en cuenta en el juego. Me olvidé de decirles. Cuando lanzan una bomba tienen que correr. Porque o si no, se van a matar solos. ... ... Esos sonidos son sonidos son granadas Y me han matado, muy bien, este básicamente es el modo misión, esto es lo que yo les quería mostrar Pantalla principal, usa flechas arriba y abajo para seleccionar una opción y a continuación pulsa enter Como en cualquier otro juego, también pueden salir aquí con escape Cuando están por ejemplo en el modo misión y quieren irse a supervivencia, lo pueden hacer con este modo Modo misión, modo de supervivencia Vamos a entrar acá Seleccione el mapa Acá nos pide seleccionar el mapa Este es el mapa en el que estábamos recién en modo misión El mapa número 2 Mapa número 3 4, 5, 5, modo supervivencia Ok, modo supervivencia que es un mapa en el que literalmente está lleno, 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 lleno de enemigos Así que ese no lo voy a jugar No, 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 por ahora no Modo 3, 2 Al mapa 2 Para mostrar más o menos lo que es la supervivencia Modo 3, 2 Yo tengo un mapa que es la supervivencia Hola, de entrada ya tenemos un par de enemigos Perd Oak Que es la supervivencia Seca, mira 뒤 Y nuestra continuación Yo creo que le hacen falta más, para tener un poquito más de aguante. Tenemos dos kits médicos, y ahí vamos a usar uno con la X, y me vuelve a matar. Pantalla principal, usa flechas arriba y abajo para seleccionar una opción y haz modo misión. Modo tutorial opción, calibrate y salir del juego. Modo tutorial opción, blast square. Vamos a salir. Listo. Esto es, digamos, no lo que vendría siendo el juego. Bueno, espero sinceramente te haya gustado. Te vamos a dejar el link en la descripción para que lo descargues. Cualquier cosa, me lo dejas acá en los comentarios. Si se me pasó algo por alto, creo que no, pero bueno. Muchísimas gracias por escucharnos. Como siempre, suscribite al Punto Ciego si es la primera vez que ves uno de nuestros videos. Recordá dejar un buen comentario si te gustó el video. Por ahí sabes vos cómo pasar las misiones. Decime, Leo, yo pasé la misión, vos no sabes jugar. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado. Yo soy Leo, y bueno, nos vemos en un próximo video. Juegos Audacity, fila 1, columna Audacity.